Hola gente, ¿qué tal? Bueno, solo quería comentar una cosa, ¿no? Es que me hace mucha gracia como a un tío que por ejemplo en una película de acción, ya sabes, salvar al tomate de ketchup Brian y todo eso, ¿no? En definitiva. Me hace mucha gracia como a un artillero que por ejemplo está a la cabeza de una pelea sosteniendo una ametralladora con el cañón calentito, ¿sabes? Y sin parar. Le dicen de repente como a tus ocho y es como... Espera, espera, espera. Si quieres deja a un lado los 50 monos petadores de HE con el 47 que tengo delante, hago un backflip de skate, ¿sabes? Me bajo un backflip de skate, me giro a mis putas ocho, que actualmente si te das cuenta, tus ocho es como... o tú sabes, tú estás en un... tienes... es como un diagrama, ¿no? O sea, realmente y es como un tal, ¿no? Una bóveda, ¿no? Entonces, si tú estás manteniendo un fuego frontal con el cañón calentito, ¿sabes? Y de repente te dicen como... ¿sabes? Como a tus seis, por ejemplo, ¿sabes? Y tú dices... espera. A par con los morles digo... ¡Ey! Pausan el call of duty. Y me doy la vuelta, como artillero expuesto, expuestísimo en la del puesto de tiro, y me surrían por la espalda, y luego, ¿sabes? Y luego devuelvo el fuego, ¿no? Como... Entonces, yo qué sé, tío, a tus tal, pues, a tus ocho, pues, por el culo te das mocho y tacatacatacacacico disparando, yo qué sé, es que tú eres gilipollas, ¿no? ¿Qué sabes? ¡Gracias!